El congresista de la República, Manduela Aguilar Zamora, esta mañana hizo entrega de tres computadoras a la institución educativa, número 0032 en el distrito de Morales. Las mismas que fueron donadas por la Oficina Económica y Cultural de Taipei, Taiwán en el Perú. Que va a servir mucho para la educación de los muchachos, de los niños, de los jóvenes, porque ustedes saben con estas máquinas, y todos ustedes conocen, solamente apretando un botón estamos en el otro lado del mundo o donde querramos. Entonces, yo creo que esto va a ser de gran importancia para la educación de los niños, solo que ahora no están asistiendo, pero bueno, esta pandemia se acaba pronto, ojalá Dios quiera, para que vengan ellos y puedan realizar ese aprendizaje. ¿Cuál es el siguiente paso de aquí? ¿A qué sitio se va a dirigir ustedes, por favor? Si más tarde o en la... no sé si en la mañana o en la tarde voy a ir a entregar tres computadoras más en otro colegio. Les invitaría también para estar en ese momento con ustedes, les va a avisar Ulises, ya, entonces ojalá nos podamos estar juntos también. ¿Cuántos computadoras están entregando aquí? Estamos entregando tres, pero queremos seguir solicitando, ojalá podamos llegar siquiera a diez, porque ustedes saben también, la pandemia no solamente ha sido en el Perú, también ha sido en todo el mundo, y ellos también se han restringido un poco en sus donaciones, me refiero a Taiwán, ¿no? ¿Esta gestión que hace usted, congresista, lo ve difícil, lo ve fácil como...? Bueno, ahorita nada, está fácil, todo está bastante restringido, como te digo, por la pandemia, pero igual estamos, vamos a decir, fastidiándoles a los amigos para que nos puedan donar más máquinas, ojalá pueda ser pronto. Manuel Aguilar Zamora, en referencia a este último proceso electoral, manifestó que no le agradó que Acción Popular haya quedado en cuarto lugar en la región San Martín, ya que sus expectativas eran distintas. El combinado y el proceso electoral, ¿qué satisfacción le deja a usted? ¿La fiesta democrática se ha vivido con total responsabilidad por parte de los peruanos? Sí, yo creo que sí, solo que hubo un poco de ausentismo, pero bueno, ya se ha dado, hay que respetar la voluntad del pueblo, y bueno, hay que seguir adelante, lo que nomás no me ha gustado mucho es que nuestro partido de Acción Popular haya salido en la región San Martín en cuarto lugar, ¿no? Yo hubiese esperado que salga en primer lugar, y sacar dos congresistas. Usted, como usted, me ha dicho que ya tiene experiencia en el Congreso, señor Manuel Aguilar, ¿cuál sería la recomendación a estos señores de San Martín, a que sean nuestros representantes que sean valientes en el cuarto? Bueno, trabajar por la región, venir y estar con los alcaldes, y de preferencia con los alcaldes de los distritos, de los pueblos más alejados, porque ahí están las grandes necesidades. En este caso, que yo traigo estas máquinas, por ejemplo, estoy trayendo a la ciudad porque aquí hay internet, y en los pueblos alejados no hay internet. Entonces, dejarle estas máquinas en pueblos alejados donde no hay internet, es como no dejarles nada, es por eso que estoy aquí. Pero, si en el pueblo habría internet, yo estoy seguro que eso se hubiese ido al pueblo, no acá a la ciudad. Esas son sorpresas que los elegidos, señor Manuel, aquí en la región de San Martín. ¿Cómo dices? Es una sorpresa para los señores que han salido elegidos. Sí, cierto, una sorpresa, porque todos conocen ustedes como periodistas también, se preguntan, ¿y de dónde ha salido el lápiz? Entonces, todos nos hacemos la misma pregunta, pero bueno, hay que respetar, como digo, la voluntad del pueblo y no hay que decirles que no a nadie, porque los que han sido elegidos en este momento, pues hay que darles la mano y esperar nomás que llegue el 28 de julio para que estén ya en Lima trabajando. Aguilar Zamora señaló que aún no se ha decidido alguna alianza con otros partidos políticos y que se manejará de manera independiente. Además, agregó que actualmente no podría recomendar nada a la población porque en esta segunda vuelta no hay por quién votar. ¿He conversado de repente ya con el partido para ver por quién se arrancó o va a ser simplemente independiente por cada instante? Hasta donde tengo conocimiento ahorita está independientemente cada corregionario va a votar por quien mejor le parece, hasta el momento. ¿Cómo usted ve la participación de la señora Keck? No de buena manera, soy sincero en eso, y tampoco de buena manera lo de la izquierda porque ustedes conocen, lo de la izquierda es un poco peligroso, no va a ser que nos volvamos un Venezuela, y bueno, pero hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? ¿Entonces existe el miedo quizás? Pero claro, hay temor, creo que en la gran cantidad o en la mayor cantidad de población del país creo que hay ese temor definitivamente. ¿Porque ninguno de los dos estaría en la tierra? Exactamente, ustedes conocen ya a la señora Keckho también y la parte de la izquierda que no está bien, así que hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Ahorita hay una corriente de que no se vote menos de las tres cuartas partes de los electores para que estas elecciones se anulen. Está corriendo ahorita en las redes, ustedes habrán visto que no vayamos a votar, ¿no? Bueno, hay, o perdón, hay que viciar el voto, pero bueno, hay que esperar. ¿Pero usted qué recomendaría con respecto a esto? La verdad ahorita no podría recomendar nada porque la cosa está bien difícil, ni siquiera hay mal menor, ¿no? No, 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 no hay por qué votar. ¿Porque tú sabes hacer una elección, hay que necesitar bastante dinero, señor? Además de eso, ¿no? Además de eso. Esta donación corresponde al primer lote de 15 computadoras que hizo entrega la Oficina Económica y Cultural de Taipei, Taiwán, en el Perú. El día de mañana continuarán con la distribución a distintas instituciones educativas.